Esa perro banda con la mano en el aire, esa perro banda con la mano en el aire Yo digo güey, tú dices pa, güey, güey, güey Pura cumbia matona Vamos a iniciar Esa perro banda con la mano en el aire, esa perro banda con la mano en el aire ¡Venga! Vamos a iniciar ¿Sabes? ¿Qué sabor? ¡Dale! Dice, venga, ¿qué sabor? ¡Dale! ¡Chela, chelita! La Baja María presente, así es iniciado ¡Échame un llamayazo, perro! ¡Armando, venga! La jerarquía, pitufos callejeros, banchitos, blanco, bachito, presente ¡Vamos! ¡Yemayá! Iniciamos hoy Producción Esquícipor El Tigre, Toño, presente Pequeños, taposos, cristal, lindos, bolsales ¿Dónde anda el Monchi? ¿Dónde anda el Monchi? Monchi se ve presente ¡Qué sabor! Toda la gente del Oro Toda la gente del Oro ¡Sale! ¡Pachito! ¡Hoy! ¡Creativos! ¡Venga, los saludos! ¡Venga! ¡Sale! ¡Qué sabor! ¡Llegó Ángel Calieri ¡Ándale! ¡Hombre de la Rosa, presente! ¡Ándale! ¡Arriba de los varios! ¡Hoy! ¡Aquí! Caleri, los nidos de la Cumbia ¡Presente! ¡Vamos al salto! Niño de la Valación ¡Gemeki! Trujillo, Camaco, 3-12 ¡Presente! ¡Qué sabor! ¡Sherfo! ¡Voy con papá perro! ¡Síganse un perrazo! ¡Pequeño de aquí! ¡Sale! ¡Pequeño de aquí! ¡Hoy! ¡La chica Saski! ¡Faili! ¡La pali! ¡La soy! ¡Ándale! ¡Puras visecitas! ¡Pesar! ¡Pequeñas! ¡Eso son las mitas! ¡La chica! ¡Fácil! ¡Presente! ¡Sale! ¡Qué sabor! ¡Échale un perrazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos banda! ¡Que bailen los saludos! ¡Que bailen los saludos! ¡Ándale! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Al ritmo de los barrios TV! ¡Chem! ¡Chem! ¡Ándale! ¡Chelfo! ¡Chelfo! ¡Venga! ¡Siempre! ¡La turboboricuamaría! ¡Sale! ¡Vamos dice! ¡Qué sabor! ¡Ella banda del carro rojo! ¡Chucanos! ¡Vis! ¡Presente! ¡Puras destructoras! ¡La cheque! ¡La tele! ¡Presente! ¡Ándale! ¡Vamos a usar! ¡Como dice! ¡La frecuencia más perrona! ¡Pitucos callejeros! ¡Panchos! ¡Locos! ¡Pese! ¡Maxito! ¡Presente! ¡Ándale! ¡Sale! ¡Así iniciamos! ¡Pofino! ¡Su amor lanita! ¡Puros angelitos noquihuepas! ¡Presente! ¡Oye que se acaba! ¡Venga! ¡Nos da hueva! ¡Niños de corazón de metal! ¡Puro caprepec! ¡Legueta! ¡Vicky! ¡No da! ¡Presente! ¡Sale! 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 Suscríbete al ritmo de los barrios!